Miren, déjenles muestro algo rapidito, watching, para los troqueros, cuidado con los camiones Freightliner Cascadias, del 2012 a lo más nuevo que se pueda. Aquí en la bodega donde estoy, estoy mirando cómo le robaron un camión, así me robaron a mí, por eso sé que si me asomo ese camión ya no tiene la CPC. Te quiebran esa ventanita, se meten para adentro, la CPC la quitan en menos de 5 minutos, se la roban y tu camión ya no prende, ya no sirve, eso me pasó a mí. Por eso yo ahorita estoy cargando la CPC para arriba y para abajo, me bajo de trabajar, la quito de mi camión, me subo, la pongo, la cargo como una pinche, como una llave, haz de cuenta, estoy cargando mi CPC. Pero este pobre camarada ya lo robaron, sepa si ya se haya dado cuenta o no, pero aquí está el camión parqueado aquí en Ontario.